Bueno amigos, este es un vídeo rápido simplemente porque la Juventus hoy empata y casi remonta al Salernitana, que es lo mismo al décimo lugar de la tabla en la Serie A. Una Juventus que en la semana fue criticada duramente y que obviamente en el partido contra el PSG no ataque tanto a Allegri, pero es que tenía que haberlo hecho porque fue a jugar un pésimo partido al PSG, donde muchos dicen, ah falta Di María, cuando esté aquí esa, no amigos, este Juventus tiene un grave problema y no es como tal que no tengan plantilla, porque creo que si tienen buena plantilla, el problema aquí es nuevamente el entrenador, Allegri, pero yo escuché aquí a muchas personas diciendo que Cristiano Ronaldo fue el que llegó a este Juventus y antes ganaban toda la Serie A, ganaban todas las copas, que no era cierto y que por su culpa ya no ganaban nada, pues bueno, dos temporadas sin Cristiano y van en el mismo rumbo, regresó Allegri, el que dijo que quería echar a Cristiano, que sin él iban a mejorar y vean dónde está, este Juventus no juega absolutamente a nada, regalaron a Dybala, tiene un montón de fichajes a Allegri y las redes sociales empiezan a explotar en su contra porque están pidiendo que se vaya, tristemente si estuviera Cristiano Ronaldo, como se los dije el año pasado, sería el culpable de que se perdiera contra el Villarreal y este año se van diciendo de cosas, aunque yo creo que si estuviera Cristiano tal vez no hubiesen perdido este partido, por ejemplo, ni otros y ese era el problema más grande cuando estaba Cristiano, cosa que hoy señalo con el Manchester United, cuando estaba Cristiano en la Juventus, muchos partidos con Sarri, con Pirlo, lo salvaba Cristiano o al menos empataba algunos otros, pero esto que se Cristiano le hacía mal al equipo, le hacía mal a la Juventus, porque no permitía que echaran estos técnicos a tiempo y que de esa forma pudieran corregir algunas cosas, lamentablemente la Juventus tiene al parecer la costumbre de no echar al técnico hasta el final de la temporada y no creo que vayan a echar a Allegri, tristemente por la Juventus, pero vean lo malo que es si terminan echando a este Allegri, porque este equipo era un equipazo, hoy podrían seguir teniendo a Dybala junto con un Blaovic que es increíble, o sea, Blaovic está siendo tremendamente poco aprovechado en la Juventus, pero realmente ese fue el problema en gran medida, de hecho, si no es porque llegó Sarri y desmanteló gran parte de la misma, sacó a jugadores que eran buenísimos como Cancelo, como que no le gustaba a Pjanic, el intercambio que hicieron por un jugador que ya ni siquiera está en la Juventus, como Artur Melo, el hecho de simplemente echar a Mandzukic para atraer a Higuaín Gordo, que no corría nada, y después debutar a Pirlo como entrenador con un Cristiano Ronaldo ahí, a mi opinión todo completamente mal, se tuvieron que ir los troncos que señalábamos en su momento, como Bentancur o Kulusevski, que sí, brillan más con el Tottenham, pero es un estilo de juego completamente distinto, y con Cristiano no se puede jugar así, hoy este Juventus no puede jugar como está jugando Allegri, no puedes ir contra el PSG a regalarte, no puedes decir que hay que ser realista, no puedes ser como un Koeman, y nuevamente se demuestra que el destruye equipos no es realmente el que destruye los equipos, ha tenido muy mala suerte, y tristemente Allegri sí que es un entrenador top, o más bien lo era, pero hoy en día no está al nivel que llegó a estar en su tiempo, ya en la temporada de Cristiano, él se quiso ir, y hasta estuvo a punto de ser fichado por el Madrid antes de llegar a esta Juventus en su segunda vuelta, también ahí señalo la suerte que tiene Florentino Pérez de que Allegri decidiera regresar a la Juventus y no irse al Madrid, porque solamente por eso fichó a Ancelotti, nuevamente vemos la suerte que tiene, la suerte que tuvimos de que no fichara a Mbappé también, pero bueno, yo solamente quiero preguntar dónde están aquí, incluso los juventinos que decían que ahora sí iban a jugar mejor, que Allegri sabía lo que hacía, y que si él pedía que el tronco de madera se fuera, se volvió a jugar bien, aún están a tiempo, ahora, creo que sí hay jodores que se tienen que ir de esta plantilla en estos momentos, o sea, Rabiot se tiene que ir, y tienen la opción de tener disponibles a tres entrenadores, obviamente la primera opción es Tuchel, que está ahí más que disponible, y creo que podría hacer cambios, y también que estos fueran positivos, también creo que se pueden ir por Pochettino, yo creo que muchos están infravalorando a un Pochettino que llegó al PSG, y que era una crónica de una muerte anunciada, porque realmente vean cómo están estos tres, pero también me llamaría la atención que se fijaran en Marcelo Gallardo, tal vez podría ser la oportunidad de verlo en Europa, aunque obviamente ninguno de estos tres que estamos mencionando son el perfil que ha escogido la Juventus, porque no son técnicos italianos, no han entrenado en el calcio, pero tal vez Pochettino pueda ser por quien se decanten, lo que me temo es que va a ser eso, hasta el final de la temporada, pero esperemos que no sea demasiado tarde, y aquí sobre todo el problema es que Allegri es el que tiene que renunciar, o sea, Allegri no puede ser tan sinvergüenza, y él debería renunciar, y eso es lo que va a pasar, no va a renunciar hasta que se acabe la temporada, o hasta que ya vean por perdido algo, como ya no se clasificó octavos de Champions, o ya se perdieron los octavos, y va a ser demasiado tarde tanto para Serie A, como para la misma Champions, así que nada amigos, espero les haya gustado, y ustedes pongan acá abajo CR7 out, deja de arruinar a la Juventus, recuerden seguirme en Instagram y Twitter, no olviden compartirlo y suscribirse, porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!